¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya veis que la construcción va a marcha adelante Y es que, nos han avisado de que viene una horda de zombies Y pueden llegar a venir zombies gigantes Y zombies pequeños Y creepers gigantes también, o sea Es muy peligroso la horda de zombies que viene hacia la aldea Y tenemos que protegerla como sea Construiremos un muro para que no puedan pasar por el muro Y nosotros los defenderemos desde arriba con armas que hemos comprado Así que dicho esto, voy a coger un poco de comida Y marcha, y manos a la obra A ver, agarramos un poquito de comida, cogemos 10 plátanos Un bocadillo Y 5 pizzas, perfecto Con esto creo que nos tiene que dar, para todo el día de minería Vamos por allá, y vamos a minar un poco Bueno, pues lo que vamos haciendo va a ser ir picando un poquito aquí los bloques Y bajando hacia abajo para no perdernos nada de nada ¿Vale? Así vamos haciendo escalera hacia abajo Y vamos a recolectar los máximos bloques para poder hacer el muro Oye, por favor, jefe de obras Que bajen ya tus amigos a ayudarnos, por favor Sí, tranquilo, ya van, ya van, ya están bajando Vale, perfecto Oh, vale, cuánta gente para ayudar, perfectísimo Bueno, Pepe, ya tenemos todos los cofres preparados con piedra para construir el muro Sí, Rius, lo tenemos todo preparado Está listo Hemos planado todo esto de aquí para hacer un pedazo de muro para que no pueda entrar a la villa Me parece perfecto Pepe, ¿y los demás aldeanos qué? ¿No vienen? Sí, hombre, sí, ahora vendrán, ahora vendrán a ayudarnos, no te preocupes tú por eso Perfecto, pues venga, páganos a la obra Agarremos piedra y nos ponemos a construir ya Venga, vamos Madre mía, la construcción que se nos viene encima La verdad es que es muy, muy difícil Vamos a necesitar poner muchas cosas de madera para subirnos encima Y no caernos de la estructura Porque queremos hacer un muro súper gigantesco Y hablando de gigantesco Espero que los zombies que vengan no sean del tamaño del muro y puedan saltarlo Porque si no estamos muertos Oye, ¿tú crees que los zombies que vienen van a ser demasiado altos? No, yo creo que no, yo creo que serán zombies normales, normalmente Y enderman y algún creeper que otro Pero no creo que venga alguno tan grande como para que salte el muro Bueno, eso espero, amigo Porque como sea mentira y venga alguno alto Estamos fastidiados Pues perfecto, vamos a empezar a construir lo que va siendo la construcción, ¿vale? Vamos a construir aquí el muro Un, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto, cinco ahí de altura Y vamos a hacer el murito El murito que vamos a construir Dicho esto, tiramos este de aquí Y empezamos a construir hacia allá Ahí está, perfecto Rellenamos todo esto Y ahora va a venir la máquina a pasar Yo voy a hacer el marcaje, ¿vale? Yo voy a marcar la zona donde tenemos que construir Y luego ya viene aquí la máquina Y empezamos a construir con la máquina Que es mucho más rápido y mucho más sencillo Ahí estamos Ponemos, ponemos, ponemos Terminamos de poner todos los bloques Ahí estamos Ahí estamos, perfecto Rompemos esto, rompemos este Rompemos este Rompemos esto de aquí Ahí estamos Y lo dejamos como nuevo Y ahora ya que venga la máquina y nos ayude, venga Terminamos de poner esto por aquí Y esto por aquí Y bueno, ya está, Pepe Hemos terminado de construir la pedazo de muralla Pues sí, Rius La habéis construido muy rápido Sois unos máquinas Y ahora qué hacemos, Pepe Esperamos a que lleguen los monstruos Y los monstruos tienen que estar al llegar ya Así que preparaos con vuestras mejores armas Porque si no, vamos a morir todos Todos vamos a morir Bueno, bueno, Pepe, tranquilo, eh Tranquilo, Pepe Que si no, que no quiero morirme yo Yo quiero sobrevivir a esto, por favor Vale, está preparado Hemos traído un montón de aldeanos Para que ataquen a los bichos Así que yo creo que con todos estos aldeanos Nos va a sobrar, ¿vale, Pepe? Tranquilo Vale, Rius, confío en ti Vamos, vamos A por todas Ya estoy subiendo Vamos para arriba Y Rius, corre Ya están aquí ¿Cómo? ¿Que ya están aquí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No La madre que me parió Sale un montón Sale un montón Vale, vale Hay un creeper gigante Al final teníais razón Hay un creeper gigante Tenemos que atacar, gente Vamos Vamos, vamos Ahí está El creeper ha caído Hay que reventar a todos Vamos, vamos Hay que darle fuerza a todos Hay que darle fuerza a todos Tengo Vale, tengo Tengo un cañón de plasma Tengo un cañón de plasma Ahí estamos Van cayendo Van cayendo como moscas Van cayendo como moscas Así no tenéis nada que hacer Contra el replay No tenéis nada que hacer Contra el replay, chaval Nada de nada Vale, recargamos Y el creeper que hace Ah, dispara así Vale, vale, vale La primera oleada Está casi a punto de batirse La primera oleada Está a punto de batirse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira como lo revienta Mira como lo reviento Pepe Pepe, ¿dónde estás? Pepe Pepe, por favor Pepe, ¿dónde estás? No te reconozco, padre mío Pepe, ¿dónde estás? Pepe, Pepe Pepe, necesito tu ayuda Pepe, ¿dónde estás? Ah, aquí está Pepe ¿Qué pasa, Reus? Que hay que pedir refuerzos Que son demasiados Son demasiados bichos Y hay que Hay que exterminarlos ya Hay demasiados bichos Madre mía, mira Lo he reventado en mil cachos Vale, hay que ir a por ellos Venga, disparamos, disparamos Hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Lo que quiero es Pepe, por favor Si puedes tirarme una placa de presión No Una Hostia, chaval Madre mía Reventó en mil pedazos Vale, viene, viene Se va a teletransportar Se va a teletransportar Se va a teletransportar el Enderman Me va a matar Ayuda Ayuda que se transporta Se teletransportan Ayuda 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 Me muero Me muero Voy a morir Voy a morir Necesito comer Necesito comida Necesito comida Ya está Corre, corre Al agua Al agua Al agua Al agua En el agua no me pueden hacer nada En el agua no me pueden hacer nada En el agua no me pueden hacer nada ¿Hara qué? ¿Hara qué? Pringado Toma En mil pedazos Vale, hay que volver Hay que volver al muro Ahí estamos Reventado Reventado de un golpe Ven aquí Ven aquí Enderman Ven aquí Enderman Ahí estamos reventando de un golpe Hay que subir por aquí Hay que intentar hacerles el lío Hay que intentar hacerles el lío Voy a comer antes Voy a comer antes Ahí una zanahoria Perfecto Vamos a intentar hacerles el lío Por aquí por este lado Sin que me vean No, no, si me han visto 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 Vale, recarga Recarga ¿Dónde está el Enderman? ¿Dónde está el Enderman? ¿Quién me ha visto? Toma A tu casa Pregao Vamos, ahora sí Ahora sí nos podemos volver Voy a meter la pizza Voy a meter la pizza Perfecto Tenemos ahí Tenemos manzanas de oro Lecho Tenemos manzanas de oro Que nos cura más rápido Madre mía No nos hemos comido Vale, vamos, vamos, vamos Hay que volver a subir a la torre Hay que volver a subir al muro Ahí viene un zombie Viene un zombie Ahí estamos Perfecto, muerto Vamos a subir a la torre Reus, por favor Ayúdanos Nos están matando ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Madre mía Pepe, ¿qué ha pasado? Reus, chaval Han caído todos Todo lo que das tú Tienes que terminar con las Con toda la especie de minas Que hay allá abajo Venga, revíntalos a todos Vale, voy allá por ello Vamos Vale, 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 vale Lo reventaré, lo reventaré Lo reventaré por mis compañeros Por mis compañeros Pero por mí primero Pero por mí primero Ahí estamos Los quemamos, los quemamos Los quemamos Quemamos a todos Ahí estamos Madre mía, los quemamos a todos Perfecto Ahí estamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bien, perfecto Perfecto Me van cayendo poco a poco Vale, voy a tirarme Voy a tirarme Me voy a comer una manzana Y voy a bajar abajo A liarme a tiros Voy Vamos, gente Vamos, gente Ahí estamos Lo reventamos Ahí está, reventado Reventado este enderman también Y esto de aquí Y ahí, chiquitín Madre mía Madre mía, vale Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, Rius Comenta una manzana Corre, corre, corre Vale, volvemos aquí Volvemos al agua Ahí estamos Pum Ahí estamos Recargamos un poco O sea, que los zombies sí que entran Los zombies sí que entran Vale, perfecto, perfecto Madre mía Cómo revientan en mil pedazos Vale, vale, vale Un otro zombie aquí Ahí estamos, reventado Otro zombie ahí Me está pegando Un zombie aquí Madre mía Madre mía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Ah, vale, el arquero Ese arquero Ese arquero, este pesado A tomar por saco el arquero también Vamos, ¿quién más queda? ¿Quién más queda? Que venga el que quiera ¡Que venga el que quiera, vamos! Ya no queda nadie Así que voy a comerme una manzana de oro Oye, ¿quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me está disparando? Ah, vale, este, este Este me está disparando Ojo Ah, otro No Me cago en la leche Y los ha tomado por saco de aquí Dejadme en paz Madre mía Ha aparecido un zombie gigante Ha aparecido un zombie gigante Vale, vale, vale Dispara, 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 dispara Vamos, vamos, Rius Creo que es el último Creo que es el último que queda Es el último, vamos Vale, me he remitido, me he remitido ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Usted hubo una pala aquí? Madre mía Vale, cómete esto Y me cago en la leche Que me va a dejar en paz el bicho este Ahí estamos Lo parto en mil cachitos Este también Tú también, mil cachitos Míralo, hay mil cachos Madre mía, los esqueletos Cómo se rompen Vale, vamos Vamos ahora por el zombie Vamos ahora por el zombie Vale, vamos ahora por el zombie Metalleta, metalleta, la usamos Usamos la metalleta Ahí está, perfecto Se está haciendo de día Se está haciendo de día Pero no le afecta No le afecta el día ¿Cuánta vida tiene este zombie? Madre mía Me he caído, me he caído en el agujero Me he caído en el agujero Vale, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Y por dónde? ¿Quién me pega? ¿Y por dónde? Vale, aquí hay un esqueleto Lo reventamos ¿Quién me pega? ¿Y por dónde? Madre mía, madre, 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 madre El esqueleto se tiene que morir Vale, ahí estamos Vamos a bajarle toda la vida ya Venga, vamos Vámonos por él Le tiramos con más fuerte que tenemos Y pum Y pum Y pum Y pum Ahí estamos Le hemos vencido ¡Sí, señor! Creo que estamos a salvo ¡Pepe! Estamos a salvo ¡Ya subo! Ey, perdona, ¿dónde está Pepe? Eh, no, o sea La verdad es que se ha ido En cuanto tú has bajado abajo ¿Qué? ¿Que se ha ido? ¿Se ha marchado el cobarde? Pues eso parece No quería pelear Y ha dicho ¡Me marcho, adiós! Y se ha mirado Que se ha ido La madre que me parió Seguro que está en su casa Voy a por él ¡Pepe! ¡Pepe! Están en su casa seguro ¡Pepe! Míralo ¿Qué haces aquí? Eh, Rius ¿Qué haces aquí? ¿Ya se han ido todos los zombies? Sí, se han ido ya todos ¿Qué? ¿Y tú qué? Has abandonado a tus tripulantes, ¿no? O sea Nos dejas solos en la batalla Es que tenía mucho miedo Y tenía mucho miedo De que nos robaran las cosas de las casas Por eso he venido a defenderlas ¿A defenderlas dices que has venido? Tú eres un cagao Anda Pepe, para la próxima No aparezcas ni para construir el muro Venga, hasta luego Anda ya, pringao Pues la aventura de hoy Ha sido bastante emocionante Hemos podido construir un muro gigante Alrededor de nuestra aldea Y hemos batido el apocalipsis De monstruos que han venido Ha sido una pasada Espero que te haya gustado el vídeo Dale like, suscríbete Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!